A mi pichón, me la va conociando, pichón que en martes cumple nuestros meses. Me la va conociando de una de naranja para acá. Vamos a venir ahí por el caldo de la puerta de la naranja. Y tiene una paloma así que la quitarme aquí, a ver si la mete para acá. Esto es un trití, me loco, ahí he entrado al cajón. No lo voy a ir a mi cajón. Además es la muda que tiene y pasa mañana. Cúmple los trasmagos. Es una muda, no? Déjame quitarme aquí.